La paz de Dios sea con todos ustedes Por el propósito de no abandonar la enseñanza de nuestra fe, estamos haciendo un gran esfuerzo en este tiempo tan difícil, de tal modo que hemos optado por ofrecerles clases de catecismo online o en línea. Por esta ocasión recibirán clases solamente los niños, jóvenes y adultos que se están preparando para recibir un sacramento de iniciación cristiana. Esperamos con fe en nuestro Señor Jesucristo que estas clases de catecismo online sean solamente temporal y que muy pronto podamos ofrecer la enseñanza de nuestra fe católica a toda persona sin importar las edades o circunstancias en clases presenciales. Durante todo el mes de septiembre tendremos la inscripción para las clases. ¿Quiénes deben registrarse? Todos los que necesitan los sacramentos de primera comunión y confirmación, incluyendo los niños y jóvenes que ya recibieron el año pasado su primer curso. Estamos incluyendo una clase especial para las jóvenes que desean celebrar sus 15 años, que aunque no es un sacramento, es un requisito para poder celebrarles en la Santa Misa. He dado instrucciones a mi equipo para que les ayuden a llenar la forma de inscripción según el sacramento que vayan a recibir. Podrán encontrar la hoja con instrucciones a la salida después de la misa o pueden pasar a la oficina parroquial. Hemos fijado una cuota de recuperación que nos ayuda con los gastos que genera el programa de educación. No queremos que alguien se quede sin clases por un motivo económico. Por favor, llámenos a la oficina para poder ayudar. Con respecto al programa y la forma de trabajar online, nuestro personal voluntario de maestras y maestros estarán en contacto con los padres de familia para resolver cualquier duda y darles más información. Por el momento les informo que estaremos iniciando con el favor de Dios la segunda semana del mes de octubre. Por último, les recuerdo que los principales maestros y catequistas de sus hijos son ustedes mismos, padres de familia. Hoy más que nunca necesitamos hacer equipo, nosotros ofreciéndoles recursos nuevos y ustedes desde casa acercando con mucho amor a sus hijos a la enseñanza de nuestra fe católica. Cada fin de semana estoy celebrando la santa misa en diferentes horarios. ¿Para qué elijas en cuál celebración participarás en familia? Estamos cumpliendo con todas las reglas de precaución y seguridad sanitarias. Me daría mucho gusto poder verlos y saludarlos personalmente con el debido distanciamiento. Desde aquí, los bendigo mucho.